Con los ojos de mi alma voy, conociendo el mundo alrededor y sintiendo cada vez mejor como es. La vida es mi mundo aquí, en mi interior, como un sol que me entregó el Señor porque veo tal vez mucho mejor sentimientos. Y soy feliz porque conozco a mi manera, la luz del sol que me calienta cuando quiera. Conozco el mar cuando montan mis pies y el ruido de las olas como un cascabel y soy feliz porque conozco cuando llega la primavera en el aroma de una flor. Debe haber escucho en su disciplina cuando es un buen señor o el canto de un turbel. Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz puedo llegar a usted para decirles con razón que dentro de mi ser existe un corazón que quiere regalarme si sentir en esta canción. He's so feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!